Visita a Barranca Bermeja Leonidas Gómez confirmando su firme intención de llegar a la gobernación de Santander. Yo sentí el llamado de Santander. Siendo senador, muchas personas me decían, Leonidas, nosotros lo queremos aquí cerca, vengase aquí. Y yo monté allá un pretexto para poder renunciar y es que tengo un amante. Un amante que me seduce por sus curvas y por sus lugares recónditos, que se llama Magdalena. Y además tiene un nombre compuesto que es masculino, Río Magdalena. Realmente soy un enamorado del Río Magdalena. Leonidas Gómez habló de su renuncia al Senado de la República en busca de su objetivo en Santander, pensando firmemente en esta vez lograrlo con sus propuestas. Hice sonreír a los senadores y pasó desapercibido que los que aprobaron por unanimidad, muchos de ellos tenían aquí en Santander ya candidatos. Y entonces se alarmaron y cuando ya se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Me vine a servirle a los santandereanos. Y no porque me fuera mal en el Senado de la República, al contrario, me sorprendió que uno por uno los voceros de los partidos, de todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador, el Polo, todos, todos, todos hicieron un altísimo reconocimiento mío. Dentro de sus prioridades, afirma, se encuentra la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, viendo en el afluente una gran oportunidad para la economía del puerto petrolero. Barranca Bermeja es la ciudad más productiva del departamento, es la que nos genera más dinámica empresarial, es la capital emblemática de mi amante, el Río Magdalena. Tiene que convertirse en la capital turística de Santander. Yo ayudé a que San Gil se convirtiera en la capital turística de Santander y espero que los sanjileños que me estén viendo no sientan celos. Leonidas Gómez asegura que continuará con sus visitas a Barranca Bermeja y en su recorrido por Santander inicia esta nueva intención de ser el gobernador del departamento.